Mi nombre es Dante Valencia, tengo 24 años. Estudié aquí en la Escuela de Música de San Vicente de Tahuatahua, actualmente estoy finalizando mis estudios en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor y acabo de ganar una plaza en la Escuela Superior Reina Sofía para estudiar una maestría en Contrabajo. Que está en Madrid, está en un complejo de un museo, una escuela en música y áreas verdes. Bastante conocido mundialmente por el alto estándar de la gente que va a estudiar allá. Salió esta posibilidad ya que ahora me estoy titulando. Entonces postulé en realidad, era una de las pocas opciones que tenía y se fue dando bastante natural. Son varios procesos, entonces íbamos pasando paso por paso y hasta que llegó el día de la audición y funcionó. Entonces fue una buena audición y quedé y en realidad no lo podía creer al principio y ahora ya disfrutando el momento dulce. Siempre voy a optar al nivel más alto, al alto rendimiento. Por ende ya llegar a Europa y a esa escuela ya sería parte de cumplir la meta. Pero es un siguiente escalón nomás, después que ganar, espero un puesto en una orquesta profesional. Un poco alzar mi carrera de solista y más que nada recorrer el mundo, me gusta tocando, obviamente. Cuando yo tenía 8 años, mi abuela, María Inés, me llevaba a clases de guitarra clásica. Obviamente yo a esa edad no quería ir a clases de guitarra clásica, pero sirvió como un primer acercamiento. También desde pequeño siempre estuve rodeado de mucha cultura. Mis tíos son pintores y en realidad toda mi familia está involucrada. Y en algún momento de la vida mi hermana pequeña, Paloma, fue a la Escuela de Música acá de San Vicente. Escuela municipal. Y yo iba a acompañarla. Había tenido alguna experiencia viendo instrumentos y siempre me gustó el contrabajo. Y pues nada, pregunté qué instrumentos tenían y me vieron ahí, grande, alto. ¿Contrabajo? Claro, contrabajo. Tuve mi primera profesora, una chelista, se llama Vilma Guerrero. Ella me inculcó los básicos de la música. De hecho, gracias a ella estoy donde estoy. Después vendría el proceso de buscar un profesor de contrabajo, ya que acá en San Vicente no hay... Buscando por internet, de hecho. Encontré un profesor en la Universidad Mayor. Entonces agarré mis cosas y fui a Santiago en un bus. Chico, no tenía idea de nada. Y ahí, claro, me topé con el nivel. Fue un bajón, así. ¡Pam, choc! Y de ahí comenzó más que nada a trabajar. Trabajar, estudiar, mucho, mucho. Fui amparado gracias a un proyecto que se llama Cátedra Nacional de Contrabajo. Entonces de ahí fue más que nada una carrera hacia arriba. Fue muy efervescente todo. Ahora soy becado en el Teatro Municipal de Santiago. Entonces, por ahí decir que llevo nueve años estudiando. Bastante, más que nada, estudio y mucha disciplina. Bueno, he tenido muchas felicidades en mi vida. Muchas gratas sorpresas. Muchas buenas experiencias en algunos viajes o aquí mismo en Chile. Y, bueno, lo más grato es crear un concierto. La experiencia es tocar con gente que uno estima y poder hacer música. El valor es incalculable. Si no tuviera música, la mayoría de la gente, incluido yo, nos podríamos seguir con una vida cuerda o, por último, normal. Bueno, los agradecimientos, por supuesto, a toda la gente. Ellos saben mucho que me han ayudado y yo, obviamente, estoy muy agradecido. A la escuela acá de San Vicente. Ellos me formaron más que como músico, como ser humano. Eso fue, creo que, lo más rescatable. Me dieron esa disciplina. Esas ganas de buscar lo que uno anhela. Bueno, y la gente normal que me saluda todos los días acá, que yo los veo, las cosas avanzan, pero el espíritu sanbicentano siempre se mantiene. Entonces, eso es bonito igual. Pese a lo que yo me vaya o alguien se vaya, va a seguir aquí en súper buen ambiente y agradable. Gracias. 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 Gracias.